Voy por recuerdo, voy rápido, ¿no? Es que me voy a dejar un poco de dos minutos, ¿está bien? ¿No se está bien? Esperenme, 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 si tú me echas a tomar, porque no es el cojo. De las cosas que se pican, no es el cojo. ¿Eh? ¿Estamos bien? No. No, 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 no.